¿Cómo te pusiste esos jeans? Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine, sin que tu estos bobos te tire ¿Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito, tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito ¿Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito, tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Siempre sucio, mas nunca bonito Tengo que buscarle el equipo, esto no se moja Sucio como el vi y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos y chate la hoja Ese más alto no ha prestado, que te queda guado Que te luce demasiado, yo te poseía porque tiene un culo demoniado Quiero muchas veces pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como chencho y lo llevo guardado Agresivo, te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Quiero que te hiciste lo quito, tú, de a poquito, tú? Que la música sea tu grito Yo pegado a ti como perrito Siempre sucio, mas nunca bonito Debes sentir gratitud El booty de tu madre lo heredaste tú Tengo una cama dura que tú Con la boca yo la apago y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo ¿Qué tal si te lo quito, tú, de a poquito, tú? Siempre sucio, mas nunca bonito I got a tranquila, mami I got a tranquila, baby Dímelo, flow John L. D. V. 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 Gracias.